Seamos sinceros, ¿pensaste que ibas a vivir para ver cómo gente puede entrar a una tienda deportiva, hacerse un estudio de pisada, un escaneo del pie, para que con esos datos se imprima en tecnología 3D un calzado a medida suya? Quedate en este video porque hoy en nuestra sección de reseñas semanales no te voy a hablar de un calzado específico, sino de un concepto que ya está acá y que me está explotando la cabeza. Antes de empezar con el desarrollo, permíteme hacer una pequeña aclaración y un agradecimiento. La aclaración es que este calzado que tengo en mis manos no está a la venta en ninguna tienda del mundo. Es un prototipo que nos llegó a un grupo reducido de periodistas especializados, comunicadores y testeadores de calzado y por esto tengo que agradecer también a la marca Arux que me incluyó en esta lista y me hizo llegar este par para que lo revise, lo reseñe y se los muestra a ustedes. El modelo en cuestión se llama Exilarate BL y BL son las siglas de Blue Line que es algo así como una especie de laboratorio que la marca norteamericana Brooks tiene en donde se van ideando y tomando forma nuevas tecnologías y productos que tienden a ser innovadores como este, que seguramente te habrá llamado mucho la atención por esta media suela en forma de panal de abejas que parece ser hueca y no, no, no parece ser hueca. Es hueca, es un patrón impreso en tecnología 3D y para esto Brooks hizo una alianza con HP, marca que conocemos mucho, que sabemos que tiene una larguísima trayectoria en impresoras principalmente. Primero solamente las de papel y tinta, las tradicionales y ahora también impresoras 3D y el hecho de optar por estas media suelas huecas, es decir, no hechas de un material completo tiene, creo yo, principalmente dos ventajas. Por un lado es que se usa menos material y eso permite hacer calzados más livianos pero por otro, y creo que acá está lo más interesante, permite diseñar y fabricar calzados que tengan en cada una de sus partes un patrón diferente que tenga una respuesta diferente, por ejemplo, un poco más de suavidad en una parte un poco más de densidad en otro, un poco más de respuesta hacia adelante en un lado y así podemos seguir combinando hasta pasado mañana si querés. ¿Para qué queremos esto? Bueno, porque cada corredor es diferente cada pisada es diferente y no solamente eso, muchas veces cada uno de nuestros pies, el izquierdo y el derecho son diferentes, no pisamos igual de un pie que del otro y el desarrollo de estas tecnologías permite hacer calzados a medida, como si fuesen recetados, como cuando alguien se hace anteojos recetados o si querés también, como cuando nos hacemos plantillas ortopédicas especiales diseñadas, pensadas, hechas para cada corredor puntualmente y para cada uno de sus pies esta idea ya viene dando vueltas, se viene escuchando en la industria del calzado hace ya unos cuantos años, más o menos de 2019 y si bien ya hay marcas que están haciendo sus calzados impresos en tecnología 3D como por ejemplo Adidas con las 4D Forward Brooks en este caso es quien está dando el siguiente paso y es la personalización del calzado la idea de esta marca norteamericana es que a un plazo relativamente corto ya haya montado en ciertas tiendas deportivas específicas del mundo estudios de pisada en donde se recoja una serie de datos de cada corredor y de cada uno de sus pies a la hora de correr para con esa información hacer algo así como un traje a medida hecho puntualmente para cada corredor y como te digo para cada uno de sus pies pensando en su peso, en su velocidad, en su técnica de carrera, en su tipo de pisada si es pronador o supinador o neutro y que grado de supinación o pronación tenga pensando también en el tipo de superficies que le va a usar en las distancias y un montón de datos más que hacen que cada corredor y cada momento en los que se usan sean únicos e irrepetibles así, único e irrepetible va a ser cada calzado hecho con esta tecnología imaginate este concepto y esta tecnología por ejemplo para usarla para crear el calzado para un corredor que se está recuperando de una lesión como puede ser un esguince de tobillo que generalmente es de un solo lado, de un solo tobillo y ese tobillo necesita un soporte diferente una estructura diferente, una estabilidad diferente que el otro pie acá tenés la posibilidad de hacerlo y como eso hay infinitas posibilidades más seguramente hay gente que está viendo esto y pensará antes estas cosas no estaban y corríamos igual sí, pero antes también había mucho más lesiones de la misma forma que antes en algún momento de la humanidad no existían los anteojos recetados y la gente veía igual cuando llegaron los anteojos recetados vinieron a solucionar un problema y la gente pudo usar mejor su vista este tipo de tecnologías estoy segurísimo que en un futuro va a hacer que haya mucho menos lesiones en los corredores porque son calzados hechos a medida calzados recetados estoy seguro que esto es una puerta que abre un antes y un después en esta industria y que por supuesto los calzados tradicionales los que compramos no hechos a medidas van a seguir existiendo por siempre porque la tecnología está pero la estructura no está en todos lados por ahora y seguramente no va a estar nunca en todo el mundo disponible en todas las tiendas del mundo y además que por supuesto va a tener un costo poder montar estas estructuras y ese costo en definitiva va a terminar trasladándose más tarde o temprano al calzado por eso este tipo de tecnologías por lo menos por un buen tiempo no va a ser para todo el mundo si va a estar disponible y tal vez si te pones a hacer números y precisas plantillas deportivas posiblemente te convenga más hacerte un calzado completo que sea para tu tipo de pisada y no un calzado y la plantilla inclusive te digo esto económicamente tal vez te convenga más pero sí que estas tecnologías de personalización del calzado no van a estar disponibles para los calzados más económicos en definitiva este modelo el Exilarate BL es el que da el puntapié inicial el que rompe el tablero el que patea el avispero por así decirlo también pensando un poco en este panal de abejas que tenemos en esta media suela y te propongo que guardes este vídeo que lo recuerdes al menos y que vuelvas acá dentro de dos o tres años y yo te aseguro que esto se va a ver replicado en muchas otras marcas y va a ser algo que seguramente va a ganar mucho terreno en la industria del calzado en cómo concebimos al calzado para correr especialmente quienes necesitan algún tipo de corrección en su pisada esta es al menos mi opinión y ahora quiero conocer la tuya ¿crees realmente que este tipo de tecnologías va a resultar siendo una revolución en la forma de concebir y de producir el calzado? ¿al menos un tipo de calzado? ¿sí o no? ¿qué pensás al respecto? leo tus comentarios aquí debajo y te espero en la próxima reseña de material deportivo para corredores que haremos la próxima semana ahí sí ya hablando de un modelo específico y viendo sus características abrazo de finisher para todos